Con lo que gano no me alcanza para el estilo de vida que llevo Estamos chihuahua, no tengo para combi, ni para chauzar Estamos chihuahua, no tengo ni un billete Estamos chihuahua, me paro endeudando en todo el año Estamos chihuahua, no tengo quien me preste Por favor, ya no quiere estar chihuahua Con Tico Silva, music Y con Mr. Saxo, freak Estamos chihuahua, no tengo para combi, ni para chauzar Estamos chihuahua, no tengo ni un billete Estamos chihuahua, me paro endeudando en todo el año Estamos chihuahua, no tengo quien me preste Te lo dice tu amiga, la tigresa del oriente Vamos chihuahua Estamos chihuahua, no tengo para combi, ni para chauzar Estamos chihuahua